muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatíc si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo vamos a ver cómo organizar el cableado dentro del packet tracer listo entonces teniendo este montaje que va a pasar yo puedo decirle realmente que darle clic sobre el cable lo va a decir que me cree un punto de corte entonces miren yo puedo decirle venga el cable no se vea tan feo allá saliendo que salga por este lado bien que salga por acá y vamos a ver que ese es el punto de salida realmente bien lo mismo voy a coger acá este y le voy a decir clic le va a decir que cree un punto de corte es aquí se creó un punto de corte y voy a crear otro punto de corte en los dos cables o porque aunque ambos van para este ambos son un solo con dos cables diferentes pero yo los voy a unir dentro de un solo punto pues los creo los dos puntos de corte y los pego miren que en este momento cuando yo mueva ese punto estoy moviendo un solo cable entonces creé básicamente podemos decir una canaleta una escalerilla depende como ustedes quieran verlo listo entonces en mi caso voy a decir a bueno la forma correcta es de que este cable pase por acá en este cable viene aquí pero en el otro caso no están así en el otro caso para decirle tenemos un punto de corte y vamos a crear un segundo punto de corte los voy a pegar entonces está para que se vaya bien vamos a darle la vuelta por todo el por todo el que por todo el sitio por toda la habitación como decirle a listo está bien acá perfecto y aquí va a crear un último punto de corte acá perfecto y lo voy a decir aquí otra vez créeme los dos puntos de corte y los vamos a pegar listo entonces aquí voy a tener realmente los puntos de corte que van hasta y luego le doy clic en una parte de él y él me cree del cable y él me crea realmente el punto de corte entonces voy a tomar ese punto de corte y le voy a decir que el cable va a ir de esta manera ubicada es bueno en mi caso lo voy a acomodar un poquito más al extremo voy a bajar un poco este punto queremos ser más precisos simplemente nos acercamos más nos va a acercar un poquito más que se den cuenta que es más fácil entre más cerquita yo esté es un poco más sencillo entonces miren ya organizamos nuestro cable ya no hay cableado por ahí regado si sino ya sabemos que el cable va de esta manera y vamos a decirle acá que vamos a crear un punto de corte y de alguna manera ese punto de red viene hasta acá y viene aquí y le voy a cambiar el color del cable entonces como le cambio el color del cable le doy clic sobre una partecita del cable le digo color del cable a mí me gusta el color normalmente azul perfecto y vamos a hacer lo mismo con este vamos a decirle listo a separarlo un poco para que se logre notar color del cable azulito y vamos a ir a acomodar ese punto les creamos el punto de ruptura y lo vamos a manejar de esta manera listo perfecto pues ahí tenemos como tal nuestra topología pero ya el cable se ve muchísimo más ordenado ya no se ve tanto cable regado vamos a hacer lo mismo vamos a aplicar lo mismo en chapinero ya modificamos realmente si ya vemos este es el sitio que hay en el centro en las fábricas centro y vamos a ir a chapinero que pasa en chapinero en chapinero todavía tenemos todo pues realmente mal organizado pues vamos a ir acá vamos a decirle aplicar listo perfecto entonces vamos estamos en nuestro mdf vamos a comenzar a organizar eso y simplemente le damos clic creamos un punto de ruptura unimos los dos puntos eso es lo importante entonces me va a acercar más para poder hacerlo un poco más preciso entonces miren tenemos un punto y voy a crear el punto listo perfecto entonces voy a ir y voy a decirle listo a este voy a venir desde acá bajito le va a decir ok el trabajo se va a ir esta vez lo vamos a sacar por acá listo por qué porque por ahí va nuestra escalerilla obviamente eso depende de por donde vaya como tal la escalerilla y en este caso voy a hacer algo curioso voy a llevar hasta cierto punto un break point entonces voy a unir ambos cables voy a decirle creo un punto de ruptura y a este también lo voy a crear un punto de ruptura y los voy a unir pues acá tenemos bus pero este bus lo voy a mantener contra el otro bus voy a crear un punto acá un punto más cerca al sitio donde está acá voy a decirle listo no 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 creemos el punto y lo volvemos a unir acá igual ahí ya me quedo listo entonces este punto y este punto lo vamos a unir vamos a dejar unidito acá para que el menos para que no me toque manejarlos pues por qué no los alcanzo a coger me voy a acercar un poco más para poderlo manejar creamos un punto y lo vamos a pegar a este perfecto y creamos un punto y lo vamos a pegar a este entonces miren ya tenemos este punto y lo que voy a coger es a crear puntos intermedios miren acá lo vamos creando y este me tocaría pegárselo acá perfecto entonces ahí ya llevamos una sola canaleta voy a crear un punto aquí para que él me lo permita romper esa iría acá y me falta crear el punto de este pero miren qué va pasando realmente yo voy a tener los dos puntos voy a tener la canaleta como tal y la escalerilla o que tenga y lo voy a poder ir llevando hasta mi nuevo punto o hasta el sitio donde yo necesito en este punto ya llegamos realmente y ya estamos en el punto donde necesitábamos ahí están los computadores y ya perfecto pero qué pasó vamos a mirar una cosa cuando la elegimos del reguero que teníamos antes ahora tenemos un cableado que está muchísimo muchísimo más estructurado voy a terminar algo y es crear el punto acá para máximo salir por este lado para que la conexión del A que va a ir conectado entre Bogotá entre chapinero y centro vaya por la parte de abajo si ustedes se dan cuenta vamos a mirar qué nos quedó realmente que hasta aquí llega el tutorial en Cali no tenemos nada pero en Bogotá tenemos básicamente chapinero y en chapinero tenemos este montaje si aparte de eso tenemos centro y en centro tenemos estos cuatro equipos conectados pero miren que ya hay fast plates ya tenemos realmente patch panel en ambos sitios que es algo que normalmente pues cuando uno está empezando de pronto no reconoce miren aquí también tenemos router switch y patch panel y si nos vamos a ver todo este trabajo en la parte lógica miren no es nada más que esto pero pues realmente el estudiante ya a este punto debe haber entendido más cosas todavía no hay nada conectado realmente pero todo 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 ya está como tal en sitio listo espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones